Salve María, hoy meditaremos sobre la segunda aparición de Nuestros Señores de la Medalla Milagrosa y la presentación del modelo de la Medalla Milagrosa. Digamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, concebida sin pecado, derrama sobre nosotros las gracias con las que tu divino Hijo te colmó, para que podamos, con tu ayuda maternal, avanzar por el buen camino en nuestra vida. Que en los momentos de alegría cantemos tus alabanzas en reconocimiento por tu intercesión maternal. En las pruebas y dificultades, concédenos tu inquebrantable confianza. En las tentaciones y peligros de pecado, danos la gracia de la valentía y la perseverancia en la oración. Cuando seamos víctimas de la injusticia y de la ingratitud, haz que seamos capaces del perdón. Cuando nos sintamos débiles y desanimados, revístenos, querida Madre, con la gracia de la esperanza. No desvíes nunca tu dulcísima mirada de nosotros, para que, guiados por ti, podamos un día llegar ante el trono de tu amado Hijo en el cielo. Te ofrecemos con amor, Madre milagrosa, esta novena. Haz que podamos meditarla con fruto y así obtener de tu amor inagotable lo que necesitamos en este momento y humildemente te pedimos. Presentemos ahora nuestras súplicas a la Virgen milagrosa. Dios te salve María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los mensajes de la Virgen en sus apariciones son siempre graves, pero con una nota de esperanza. Ella puede profetizar sufrimientos y hasta calamidades. Ya lo vimos en la primera aparición a Santa Catarina de la Burea, en la Salet, o en Fátima, o en Aquita. Pero siempre en el panorama prevalece el triunfo del bien. Dios acaba triunfando siempre. Vamos a comentar la segunda aparición que ocurrió el 27 de noviembre de 1830. Nuestra señora se mostró con un rostro de belleza deslumbrante, pero al mismo tiempo encantador y maternal. Lucía un vestido de seda y un velo blanco cubría su cabeza. En sus manos mostraba una esfera que parecía de oro. Era un globo que representaba el mundo. Ella miraba hacia el cielo y ofrecía el mundo a su divino hijo Jesús. Una curiosidad. En sus dedos había una cantidad enorme de anillos adornados con piedras preciosas de diversos colores. Y de esas piedras emanaban rayos luminosos hacia abajo, hacia Catalina, hacia los devotos que estuviesen a sus pies. La visión era grandiosa y atrayente, con una nota de suavidad que se acentuó cuando la Virgen hizo oír su voz. La esfera que ves representa el mundo entero, especialmente Francia y cada persona en particular. No nos olvidemos que la aparición fue en París. Se diría que ante una tal manifestación sobrenatural una persona podría quedar atemorizada y cohibida. Pero no fue lo que le pasó a esta joven novicia, que se quedó maravillada. Enseguida la Virgen explicó el sentido de esos bellos rayos de luz que partían de sus anillos. Son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre las personas que más piden. Atención, las gracias son derramadas sobre aquellos que las piden. Importantísima lección para nuestra vida espiritual. No dice Jesús en el Evangelio que todo el que pide recibe, que quien busca encuentra y al que llama se le abre. De repente se formó un cuadro también alrededor de la Virgen, un poco ovalado, donde había en lo alto unas palabras escritas en oro. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Catalina recibió un importante encargo de la Virgen. Haz acuñar una medalla según este modelo y todas las personas que lo lleven al cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la lleven con confianza. Enseguida este cuadro se dio como la vuelta y mostró el reverso de la medalla. Ah, y otra lección importante es que hay que usar la medalla con confianza, no como si fuera un amuleto o de la suerte. Vemos entonces dos escenas distintas. Una es la manifestación de María de pie con una esfera en sus manos a la altura del pecho. Y, acto seguido, la representación de la medalla, donde los brazos de la Virgen aparecen extendidos hacia abajo, destellando los rayos de luz que beneficia a sus devotos. Estamos en el corazón, en la médula, en lo más esencial de las apariciones de la Virgen a Santa Catarina, la revelación de la medalla milagrosa. La confección de las medallas tardó un par de años en realizarse, una barbaridad. ¿Por qué? Porque el confesor de la santa le ponía un montón de obstáculos y le decía, no, estas visiones son ilusiones tuyas. Una hija de la caridad no tiene que ocuparse más que de los pobres y no de estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pobre Catalina. La oposición del sacerdote fue el martirio de su vida. Ella lo llegó a declarar esto. Pero más tarde, el confesor se arrepintió a buenas horas y fue un activo difusor de la medalla milagrosa. Por otro lado, y esto también le hizo sufrir mucho a Catalina, es que se empeñó mucho en la realización de una imagen de la Virgen con una esfera en las manos. Pero esta imagen solo se pudo hacer 46 años después de las apariciones. Ustedes pueden creer. Imaginen la paciencia de esta santa. Impresionante. Así vemos en Santa Catalina una ardorosa propensión a atender los deseos de la Santísima Virgen. Una conformidad total con la voluntad de Dios, a pesar de los aparentes desmentidos que se le fueron presentando y que parecía que todo iba contra la voluntad de Dios. Pero ella perseveró. Fue una dura prueba que atravesó ejercitando la virtud de la confianza. Y nosotros, ¿no nos suceden cosas por el estilo en la vida? ¿No parece que a veces todo se viene abajo y que las mejores intenciones que tenemos no logramos verlas concretizadas? Es que estamos en un destierro, en un valle de lágrimas, como rezamos en la Salve Regina. En cualquier caso, no debemos de ponernos a llorar. Bueno, o quizás sí, pero de alegría, de gratitud. Hagamos un propósito. Vamos a servir a Dios. Vamos a ser siempre sumisos a la voluntad de Dios, pero con la luz de la confianza. Esa es una luz que no defrauda, pues Dios tiene siempre la última palabra. Señora nuestra, la certeza de saber que somos escuchados y sostenidos por tu amor infinito, renueva nuestra fe y reaviva nuestra esperanza. Con espíritu de gratitud y de alegría, te alabamos y te damos gracias, Madre Santísima, por esta meditación que nos ha permitido estar más cerca de tu inmaculado corazón. Llenos de confianza en ti, esperamos obtener cada día más gracias mediante el uso de la medalla milagrosa que prometemos llevar siempre y terminamos este día de nuestra novena con la ejaculatoria que enseñaste a Santa Catalina. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hasta mañana. Salve María.